Pachalo otro tostón 50 pesos, a ver cuánto le sacas, está por dos Ya tú le puedas como quieras ¿De dos? No, lo que quieras, a ver, tú traes la suerte ahí Pesitas, vámonos La marca, de tres ¿De cuánto quieres jugarle? De tres De tres, aquí en el... Ahí está, de tres La línea De tres líneas Ah, de tres líneas ¿De tres líneas por uno? Ahí están las tres líneas, esas Así, así se hace, así conviene A ver, ¿cuánto le sacas, eh? Fresitas, vámonos Ahí andan, ahí andan cerca, eh Que lindo, fresitas pega, primo, pero... Ahí está Frentegro, si no, fresitas ¿Ah, sí te gusta jugarle a ti? Sí Frentegro, fresitas, güey Fresitas, qué suerte Ahí andan, nomás andan dos ahí Sí, tres Ahí andan Y hace que mueve Ah, cincuenta Ah, cincuenta y dos Cincuenta y dos Tiene que caer la fresita, primo Eh, anda de suerte Tiene que caer la fresita, eh Tiene que caer la fresita Tiene que caer la fresita A ver, ¿cuánto le sacas? Mira, espera, espérate, quince A ver, las tres líneas Es que las tres líneas pega Pegando fresitas Pesitas y pegamos ¿Sí quieres llegar a los cien? Sí, cómo no, mira Mira Ahí va Mira, pesitas Peras arriba Pesitas Cayendo fresitas pegamos Pero para que caigan Pues lo bueno es que toda tres hay cincuenta y cinco Mira Ahí está Pegamos ¿Sí soltarán o qué? Sí Sí, cómo no, mira Así no se esquinean Ay, nomás Ahí está Quince pesitos por cada uno, eh Sí Se va a pegar Mira Eh, cereza doble Sí, te digo Ya nomás una buena Yo le gané ahorita a esta Pero me los quitó Te lo voy a quitar Ay, ¿cuándo sabes? Ya, pues Casi, casi los cien Cuatro Ahí están ahí Ahí están los cien ¿Qué? ¿Nos retiramos con cien? ¿Cincuenta y cincuenta o qué? Cincuenta y cincuenta Ahora pues Voy a tener un peso Ahí quedó Dile que te tome la foto Cien pesitos con cincuenta Ánimo Un Gas Un Gas Un Gas Un Gas Gracias.